Somos VerTV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal amantes y amigos de la tecnología? Bienvenidos a High Tech y bienvenidos al programa número 429 de esta saga de tecnología, innovación y emprendimientos tecnológicos para todo el país. Ya voy a saludarla a ella, a mi compañera Vicky. ¿Cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Bueno, se está terminando noviembre y está empezando a hacer calor. Ya se nota, ¿no? Hay mosquitos, estamos de musculosa, de manga corta grabando. Bueno, gente estará contenta y otra gente que no tanto. Obvio, se viene la temporada de verano, la pile, los que tienen la suerte de irse de vacaciones también. El aire acondicionado a full para los que nos gusta el frío y bueno. Y el ventilador turbo para los que no lo tienen. También. Que también es bueno. ¿Y a ustedes qué les gusta del verano? ¿Lo disfrutan, no lo disfrutan? ¿Les pesa, no les pesa? Bueno, cuéntenos a través de las redes sociales. En Facebook nos buscan como High Tech y ponen me gusta y allí nos dejan un comentario, un saludo. Bueno, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, arroba High Tech y unen a la dirección y comienzan a seguirnos por esa red social. Recuerden que también estamos en Instagram donde pueden seguirnos, ver nuestras historias, comentar nuestras publicaciones. Bueno, lo que quieran. Recuerden que en YouTube nos buscan como High Tech y se suscriben a nuestro canal, le dan a la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido. Y allí pueden ver los últimos programas de High Tech y las últimas temporadas, notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción. Y muchísimo, muchísimo contenido más. Los sábados a la hora 20, recuerden que a través de Facebook Live pueden ver el programa en vivo y en simultáneo comentar, dejarnos un saludo, bueno, lo que quieran. Pero también hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Claro, Mati, porque también nos pueden mandar un mensaje de texto en WhatsApp al 349215664157. Por esa vía también entran en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, como siempre decimos, ahora no queda más que invitarlos a que se queden hasta el final de esta edición de High Tech y porque están las perlitas. Y aunque no parezca con Mati, nos equivocamos. Y en esta época del año en donde el cansancio empieza a bajar, todavía más. Muy bien, dicho todo esto, vamos a ver los adelantos de este programa, ¿te parece? Dale, Mati. Es un centro tecnológico impulsado por la Junta de Andalucía en el año 2006 y tiene como objetivo desarrollar la industria aeronáutica y espacial. Primero están los de dos pulgadas y media, pero también hoy aparecieron los M-2. Esos en los nuevos Motherboard se colocan en un slot. Intentará poner satélites en órbita con un sistema de lanzamiento cinético que en lugar de utilizar cohetes actúa como una onda para lanzar naves a velocidades hipersónicas. Landmat aprobó una nueva generación de implantes dentales ecológicos para el mercado argentino. La compañía tecnológica Automaton Robotics desarrolló un brazo robótico capaz de imitar los complejos movimientos humanos y levantar grandes pesos. Bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hightech y bloque internacional porque nos vamos a España, más precisamente a la ciudad de Sevilla, porque allí está el Catech, Vicky. Claro, Mati, el Centro Avanzado de Tecnología Aeroespacial, un espacio de investigación, desarrollo e innovación que, bueno, trabaja para varios sectores, ¿no? Exactamente, su director técnico es argentino, se llama Fernando Lazzagni, es de Neuquén y con él hablamos. Sí, Mati, en una nota por Zoom nos contó mucho más sobre este centro europeo de altísima tecnología, así que si te parece, Mati, vemos la nota. Dale. Mi nombre es Fernando Lazzagni, soy el director técnico de Materiales y Procesos en Catech, el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, y vamos a hablar de los últimos progresos en investigación e innovación que estamos desarrollando en el sector aeroespacial. Catech se encuentra ubicado en Sevilla, en el norte de Andalucía, aloja aproximadamente unos 80, 90 personas, ingenieros y especialistas de diversas titulaciones. Es un centro tecnológico impulsado por la Junta de Andalucía en el año 2006 y tiene como objetivo desarrollar la industria aeronáutica y espacial a nivel de la comunidad de Andalucía, pero también soportar lo que son las empresas españolas en lo que es el mantenimiento del liderazgo en la industria. Yo me incorporo en Catech en el año 2008, durante prácticamente lo que es el lanzamiento del centro tecnológico, y en donde empezamos a desarrollar y a orientar las tecnologías en las que íbamos a trabajar. Digamos, estoy trabajando desde el nacimiento del centro. Antes de trabajar o incorporar una nueva tecnología, hay que pasar por un amplio proceso de certificación, calificación. Y esto se hace tanto a nivel de materiales, asegurarse de que esos materiales cumplen con los requisitos y las calidades, unas calidades muy elevadas que se requieren dentro del sector, y asegurar la fiabilidad del proceso. Digamos que el proceso es capaz de repetir mil veces lo mismo sin cometer errores. Y en ese campo es donde trabaja Catech, introducir nuevas tecnologías, introducir procesos automatizados de fabricación, procesos automatizados de inspección, asegurando la calidad del proceso. Por un lado, potenciando y desarrollando nuevos métodos de fabricación, de inspección no destructiva para la industria aeroespacial, la robotización, automatización de esos procesos, desarrollar mediante tecnología 3D, impresión 3D, nuevos productos para aplicaciones aeronáuticas o espaciales, y también un amplio desarrollo en lo que es todas las tecnologías que envuelven al sector de los drones, de los sistemas aéreos no tripulados. Nuestros principales clientes son empresas relevantes del sector, como Airbus, la Agencia Espacial Europea, y luego otros proveedores, subcontratistas de grandes operadores como Airbus o Boeing, como pueden ser empresas tales como Arnova Aerospace, Alestis Aerospace y Asitur. Nuestros grandes hitos de los últimos proyectos son, por ejemplo, en el sector aeronáutico, desarrollar un sistema que permite soldar materiales termoplásticos, esto es una clase de materiales que se está empezando a utilizar en el sector aeronáutico, y por ejemplo también dentro de la impresión 3D, este año hemos marcado dos hitos muy importantes. El primero es la fabricación de componentes estructurales por impresión 3D, en titanio en este caso, para un helicóptero experimental que se llama Razer, de la empresa Airbus, que integra primeras piezas estructurales que se han desarrollado por fabricación aditiva en un helicóptero de la empresa. Y el segundo es fabricar parte de la estructura secundaria de una nave espacial, de una sonda espacial, que se llama JUICE, que va a estudiar las lunas gélidas de Júpiter en busca de agua, y donde ha habido un requisito muy importante respecto de aligerar el peso de la misión. Y aquí hemos sido capaces de fabricar, digamos, todos los soportes de los sensores de misión, y también unos componentes que se llaman Reaction Wheel Brackets, que básicamente acogen unas ruedas de inercia, que son las que permiten que la nave espacial gire y se desplace en el espacio. Dentro del sector aeroespacial se vienen ahora, digamos, unos retos muy importantes. Por un lado lo que es fabricar aviones eléctricos, aviones que se impulsen a través del hidrógeno, lo cual implica todo un desarrollo tecnológico muy importante a nivel, obviamente, de los sistemas de propulsión, pero también de la aerostructura. Tenemos que hacer que el fuselaje, que el avión, digamos, sea lo más ligero posible. Y también hay otro aspecto muy importante que está relacionado con el taxi aéreo, ¿no? Todo lo que se conoce como Urban Air Mobility, donde nosotros principalmente, con todo el desarrollo y con toda la tecnología que hemos desarrollado, el campo de los sistemas no tripulados, de los drones, ahora hay una ventana muy importante para aplicar todas estas innovaciones, todas estas tecnologías en este nuevo desafío. Obviamente la tecnología ha hecho que para las personas, los seres humanos, podamos vivir muchos más años si comparamos 100 años atrás. Pero también el desarrollo tecnológico permite a la gente acceder a trabajos mejor renumerados que generan luego también un valor agregado superior. Entonces, los países que realmente apuestan por la tecnología son aquellos que tienen un mejor nivel de vida y eso se ve reflejado muy claramente en las estadísticas, en los números. Gracias, Hiteki, por la invitación y ocuparse por la tecnología, un aspecto muy importante, y por esta misión que tenéis de llevarlo al ciudadano común, de que entiendan que esto no es ciencia ficción, de que realmente es importante y relevante para todos nosotros. Sin mosquitos no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar Santa Fe, provincia. En Sancor Seguros, cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Visita el Solutions. Bien, bloque número 2 de este programa. Bueno, muchas gracias a Fernando por contarnos todo lo que hace así en España. Las noticias sobre los argentinos en el exterior que trabajan para empresas de alta tecnología siempre son un material que nos encanta compartir, ¿no? En High Tech. Exactamente. Bloque número 2. Y atención a los padres cuyos hijos le demandan equipos gamers, ¿sí? PC. Bueno, todo tipo. Vamos a hablar con una especialista. Claro, Mati. Porque sabemos que se invierte mucho dinero, ¿no? Al momento de comprar equipos para poder jugar todo tipo de videojuegos. Y el tema está en saber invertir para comprar buenos equipos que te permitan jugar de una buena forma, ¿no? Que los programas y los juegos funcionen y te permitan alcanzar buenos resultados. Exactamente. Hay mucho en internet, pero hay que ir con un experto. Nosotros fuimos con Coco Picotto, nuestro amigo. Sí, Mati nos presenta en esta nota las características de una máquina gamer. Así que si te parece, vamos a ver la nota. Dale. Soy José Picotto y hoy vamos a charlar un poquito de lo que es un equipo gamer. Tener una máquina gamer implica tener un equipo poderoso en una tarjeta gráfica, en un procesador, término medio para arriba siempre, bastante cantidad de RAM y, bueno, hoy los discos de estado sólido, que han hecho una gran diferencia contra los otros discos convencionales mecánicos. Esos cuatro puntos, de hecho, tenemos que potenciarlos. La tarjeta gráfica, obviamente, juega un papel vital en el equipo gamer. Para que todo funcione bien, si uno puede elegir de cero cómo arrancar el equipo, tiene que ir con un gabinete gamer, unas características únicas que son la fuente abajo, para que no le tire el calor arriba de la tarjeta gráfica. Y, bueno, una serie de posibilidades de incorporar ventiladores que a veces los traen y a veces no. Con respecto al disco, se logró un avance tremendo con los discos de estado sólido. Primero están los de dos pulgadas y media, pero también hoy aparecieron los M2. Esos, en los nuevos motherboard, se colocan en un slot y, en lugar de ir a un cable SATA, van conectados directo al motherboard. La conectividad que se logra es superior y la velocidad es superior. Y, a su vez, dentro de los M2 tenemos los NBME. Esos tienen una sola ranura y tienen, a su vez, más velocidad que los convencionales. Hoy, con respecto a la memoria RAM, lo ideal es partir con 16 gigas. Nosotros, a veces, aconsejamos poner un solo banco de 16, porque hay motherboard que tienen dos bancos. Mucha gente quiere poner dos de ocho. Va a optar por un banco de 16 o dos de ocho, con frecuencias de las más altas, de las DDR4, que hoy estamos hablando de 3200 MHz. Hay distintas marcas, pero las memorias Gamer traen un cobertor, un disipador de calor. Aconsejamos siempre usar ese tipo de memoria con disipador y con frecuencias altas. Con respecto al procesamiento de gráficos, es el punto crítico del equipo Gamer. Muchos saben, y es famoso el Ryzen de AMD, que trae gráficos incorporados. Ese procesador con gráficos incorporados no requiere que le pongamos una tarjeta gráfica al equipo. Es, digamos, un paso intermedio para quien debe resolver un equipo Gamer con fondos, digamos, que no sobran. Eso tiene un rendimiento importante. Los juegos conocidos hoy como Fortnite, Counter Strike, los corren a muy buena calidad de FPS. Pero, claro, uno tiene una máquina y después quiere instalar algo más pesado. Si existe la posibilidad financiera, monetaria, del usuario de poner una tarjeta gráfica, entonces vamos a usar un procesador sin gráficos, que tenga todo procesamiento de datos, y vamos a usar una tarjeta gráfica. El tamaño de la tarjeta gráfica es recomendable tener, si tenemos que armar con 2 GB, vamos a andar, DDR5. La tarjeta gráfica es recomendable una 1650, una 1660. La 1660 Super de NVIDIA anda muy bien. Con eso ya vamos a correr mucho más que con un procesador con gráfico incorporado, y con 4 GB. De ahí para arriba es lo que nos dé el presupuesto. Otro punto importante es la fuente de poder. Con la fuente de poder, claro, si usamos un procesador con gráfico incorporado, no necesitamos una fuente de poder, necesitamos una fuente común. Y vamos a ahorrar un dinero ahí. Pero si el día de mañana le queremos poner una tarjeta gráfica a esa máquina, vamos a tener que incorporar la fuente. Si armamos ya un concepto con la tarjeta gráfica, tenemos que ir con una fuente, sí o sí tenemos que ir por las 80 Plus certificadas bronce. Una calidad de funcionamiento perfecta. Realmente el equipo no tiene problema nunca si usamos una fuente certificada. O sea, recomendamos siempre que le vean el logo 80 Plus. De hecho, la marca tiene que ser una de las conocidas. Todas son relativamente buenas y son certificadas. La potencia de la fuente la tenemos que poner acorde a la tarjeta gráfica. Muchas veces el cliente quiere poner una más grande por si cambia la tarjeta gráfica. Sí, es una inversión a futuro. O sea, vos hoy no estás usando esa potencia, pones una placa más chica, el día de mañana la podés cambiar, ya tenés la fuente. Si mañana querés poner una tarjeta gráfica más grande, tenés que cambiar la fuente también, te aparece otro gasto. Pero bueno, aconsejamos poner hoy la fuente que necesita la tarjeta gráfica que estás poniendo. Con una de 4.50 certificadas, las 1.650 y las 1.660 las tiramos perfecto. El tema gamer lo podemos resolver con una notebook también. Una notebook, digamos que si la compramos con la categoría gamer, ahí no podemos agregar placa, no podemos hacer nada a futuro. Ahí tenemos, sí vamos a poder agregarle disco y vamos a poder agregar algo de RAM. Pero lo que no vamos a poder modificar es la tarjeta gráfica que trae. Así que, pero obviamente es un equipo muy lindo que nos da la posibilidad de movilizarnos, nos da la posibilidad de conectarlo a un tele. Es una muy buena opción una notebook gamer. Hoy mejoraron muchísimo, mejoró muchísimo la administración de energía y con lo cual eso realmente también es recomendable. Gracias HITECHI por la visita y espero que nos veamos pronto. Bien, seguimos en HITECHI. Bueno, gracias Coco. Coco, bueno, Coco debe ser uno de los tipos que más saben sobre PC Gamer y equipos para juegos en Rafaela seguramente. Sí, Mati, y además tiene un nuevo local comercial en la ciudad de Rafaela que está muy bueno y que me parece vamos a estar conociendo personalmente muy pronto. Ah, mirá vos, qué interesante. Bueno, nuevo bloque de HITECHI y hablamos de una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa. Se trata en nada más y nada menos que de mundo... HITECHI y Mati, la sección en donde compartimos las noticias sobre la tecnología, los emprendimientos tecnológicos, las innovaciones que se desarrollan en Argentina y el mundo. Me parece que esta edición va a estar muy buena, así que si te parece Mati, vamos a ver la sección. Dale. Landmat aprobó una nueva generación de implantes dentales ecológicos para el mercado argentino. Desarrolladas por la empresa de triple impacto MABB, están fabricadas a base de cerámica o circonia, por lo que eliminan así el riesgo de la contaminación por corrosión de los reemplazos metálicos. De esta forma, Argentina pasa a estar en el epicentro mundial de la implantología oral libre de metales, un hecho importante si tenemos en cuenta que hasta ahora, más del 99% de los implantes dentales que llevaban puestos las personas eran metálicos. Recientemente, un estudio internacional que reunió científicos interdisciplinarios de la Facultad de Odontología de la UBA y del CONICET, puso foco en la problemática de la corrosión de los implantes odontológicos de metal que producirían la contaminación en el torrente sanguíneo. En este sentido, los implantes dentales cerámicos o de circonia representan un gran avance en el cuidado de la salud oral de los pacientes, dado que reducen significativamente el riesgo de corrosión, de alergias y de adhesión de bacterias, además del riesgo de infección y de rechazo biológico del implante. Si bien estos implantes fueron desarrollados en 2006, la empresa logró su aprobación por ANMAT en 2021 y espera para el próximo año expandirse en los mercados de otros países de la región y del mundo. Fuente, La Prensa. Buñoz Electrónica, computación, videojuegos, tradición desde 1938, San Martín, esquina Poirredón, Rafaela. Sin mosquitos, no hay dengue. Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Reforcemos la prevención. Más info en santafé.gov.ar Santa Fe, provincia. La compañía tecnológica Automaton Robotics desarrolló un brazo robótico capaz de imitar los complejos movimientos humanos y levantar grandes pesos. Gracias a sus músculos sintéticos y el sistema hidráulico con el que fue equipado, puede realizar con precisión los movimientos de las extremidades humanas, como levantar una mancuerna de 7 kilos flexionando la muñeca. Esto es así, pese a que sus desarrolladores informaron que, por el momento, el prototipo solo cuenta con la mitad de los músculos sintéticos necesarios para equiparse a un brazo humano. Sin embargo, posee un alto potencial biométrico y un amplio espectro de movimientos y fuerza para ejecutarlos. Como se trata de un dispositivo eléctrico, depende de una fuente portátil que provee la energía necesaria para operar una serie de mini válvulas electrohidráulicas a través de las cuales es posible controlar la velocidad y la fuerza de la contracción muscular. Según señalan sus creadores, una vez que la extremidad sea completada, podrá mover los dedos y la muñeca en una trayectoria horizontal. Del mismo modo, esperan que el próximo prototipo cuente con un software que controla los sensores de posición instalados en cada una de las articulaciones. En un futuro, el objetivo será desarrollar un robot humanoide completo capaz de cumplir algunos trabajos que hoy realizan los humanos, como mayordomo, limpiador, chofer o trabajador de la construcción, entre otros. Incluso desde la compañía no descartan que este prototipo sea un paso hacia la inmortalidad humana que permita trasplantar un cerebro humano en una máquina. Aunque claro está, para eso falta mucho tiempo. Fuente RT Ahora todos podemos ser parte de la solución. Ojos en alerta, una herramienta para la seguridad ciudadana, para prevenir situaciones sospechosas o de inseguridad desde tu celular, a través de WhatsApp. Ingresa a www.rafaela.gov.ar y adherí al programa. Vas a recibir capacitación para conocer cómo funciona el sistema, para usarlo de forma correcta y responsable. Forma parte de Ojos en alerta, porque la seguridad es una construcción de todos. Ciudad en acción, Gobierno Municipal, Ciudad de Rafaela. La empresa china Spin Launch intentará poner satélites en órbita con un sistema de lanzamiento cinético que en lugar de utilizar cohetes actúa como una onda para lanzar naves a velocidades hipersónicas. Este nuevo sistema de lanzamiento es radicalmente distinto a lo presentado hasta el momento por su competencia, formada por las empresas de calibre de SpaceX y de Blue Origin. En pocas palabras, consiste en una onda o tirachinas como la que el legendario David usó para matar a Goliat y sorprendentemente funciona. Se diferencia del resto de las compañías dedicadas a la exploración espacial porque no utiliza motores químicos ni cohetes de ningún tipo. Sus únicos motores son los mecanismos electrónicos que aceleran una nave a velocidad hipersónica antes de lanzarla al espacio. Esta se encuentra atada a un cable de fibra de carbono en un espacio en el que no hay aire. Al estar en el vacío, la nave acelera poco a poco hasta alcanzar velocidades de más de 8.000 kilómetros por hora. En el momento en que alcanza la velocidad deseada, el sistema desacopla la nave del eje de rotación y esta sale disparada por un tubo vertical para volar hacia su destino en órbita. La compañía lleva más de 7 años trabajando en este sistema con la promesa de construir en el futuro equipos más grandes. Lo cierto es que su sistema es mucho más efectivo que los tradicionales. Tiene un valor 10 veces menor al del lanzamiento de un cohete, consume 4 veces menos energía, utiliza electricidad libre de CO2 y además permite varios lanzamientos diarios seguidos. Por el momento, el primer lanzamiento de un satélite privado está previsto para 2024. Fuente El Confidencial. The Black Sheep. Barbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Volvemos, Vicky, de este impresionante mundo techie con notas. Bueno, increíble. Vos lo dijiste, lo anticipaste. Sí, yo lo anticipé. Me parece increíble esa especie de lanzacohete. Es medio que imita una onda, ¿viste? Es medio raro. Raro, raro. Y qué loco tirar satélite con una gomera. Sí, claro. Habrá que ver, como bien decía detrás de cámara, el tema de los aviones, ¿no? Que no se te cruza alguno porque es complicado. Bueno, y también me impresionó mucho el brazo humano, ¿no? Que imita los movimientos con la mitad de los músculos. Bueno, yo creo que nos tenemos que acostumbrar un poco a esto porque la tecnología avanza y cada vez hay más realismo en todo esto. Sí, por supuesto. Y bueno, ¿tendremos algún mayordomo robot de acá a un par de años? Tal vez. ¿Por qué no? Qué bueno sería. Qué bueno sería. Un tipo... Señora, que le limpie la casa. Llega y la casa está limpia. Usted se olvida, se prepara un jugo. Impresionante. Y los implantes de circonia. Ojalá que estén al alcance de los argentinos, sobre todo. Pero bueno, como decíamos, la tecnología avanza y cada vez... Y el bolsillo no pasa. Exacto, exacto. Bueno, Mati, vamos a la pausa. Dale. Electroinsumos Sociedad Anónima Importadores directos con los mejores precios del mercado Carlos Pellegrini, 1089 Teléfono 506-416 Rafaela Sin mosquitos, no hay dengue Vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua Cambía periódicamente el agua en floreros y bebederos Desecha objetos que no uses y acumulen agua Reforcemos la prevención Más info en santafé.gov.ar Santa Fe Provincia Un espacio de capacitación de negocios en la web Nodocios, el canal de emprendedores Bueno, muy bien amigos de la tecnología Estamos llegando al final de nuestro programa No se olviden que tenemos las perlitas Como lo anticipaba Vicky antes Y tenemos que contarles que el sábado 4 de diciembre Vamos a estar en vivo con nuestro programa de fin de año Claro Mati, cerramos esta novena temporada de Hightech Con un programa especial que lo vamos a transmitir Desde algún lugar de la ciudad de Rafaela Seguramente en los próximos programas les vamos a contar Un poquito más de detalles para saber Pero en principio les decimos que los esperamos El sábado 4 de diciembre a partir de las 20 Bien, como siempre les decimos La tecnología es importante Pero no es todo Hay que hacer un combo con la vida ¿Para qué? Para ser un poco más felices Nosotros nos despedimos Hasta la próxima semana Esto fue Hightechi 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 No le tiras unos mangos al productor, mirá. Re Mr. Bean era. El tema es atarlo, nudo, en críquet, no logramos. Guarda, guarda. Che, la salsa está en media... Está bajo discusión. ¿Así que hace PC Gamer? No, sí, tenés razón. Abril. ¿Todo bien? Yo escucho, si no lo dice ella... Muy bien, atención. Sepan que no estoy de acuerdo, pero igual no lo quiero decir. No, no, no. Pensé que estaba boludeando. ¿Cuántas veces boludeo yo en las grabaciones? Tipo serio, responsable. No me lo da a mí porque no me lo voy a acordar. Todo para escracharme. Hacé estas cosas. El tipo hace estas cosas. Vejá nomás. No podés pedir auxilio. ¿Hay algo caliente? Señora. Bárbaro. ¿Tenés ya hay? Como que está re golea la... Papel, 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 papel. ¿Tení los mosquitos? Bueno, vamos el río. Abrime el quincho por favor. Abrime el quincho por favor. No, no, se durmió. ¿La tira y después... Ya está. Oiga. Che, mambo. Una producción de Multimedio GS